Hola amigos de Diario Sport Honduras, bueno estamos en la sesión de entrenamiento de la selección de Honduras se irrumpe la planificación original de jugar un partido amistoso contra barbados porque la cancha está mala sin embargo es donde la coherencia no acompaña a los hechos vamos a mostrarles la cancha porque hay una necesidad también no sé si del cuerpo técnico o de la federación de fútbol y parece que van a suspender el entrenamiento porque las condiciones son lamentables también para entrenarse para la selección de Honduras, todo por no querer pagar una cancha de grama sintética se vinieron a un parque público nuevamente, estas son las condiciones que hay acá en la ciudad de Baton Rouge cancha alternativa que buscaron para poder entrenar la verdad que las condiciones no son las mejores es lo que pudieron encontrar los gerentes de la federación de fútbol y comienza a retirar la selección nacional Diego Martín Vázquez porque la verdad no son las mejores condiciones para entrenar al fútbol a un alto rendimiento y Diego es de los patrocinadores de los que hicieron el partido no es culpa de ellos dale 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 Diego pero por qué suspendés el entrenamiento lo suspendés o mirad lo que es la condición pero al final es lo que les dio la federación como alternativa no 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 tiene que ver son los que organizan pero si ya rompieron el contrato Diego que que te han dicho al final bueno por eso te digo acá no hay cancha es complicado mira entiendo mira entiendo que no quieras hablar pero al final creo que que la gente se merece una una explicación de lo que ven y son ustedes los únicos que la pueden dar y no está viendo lo que eso te digo porque te dijo la la federación al final que son los responsables de darle la condición a la federación es que acá no hay cancha ahí no hay cancha acá entonces pero ante eso no tenemos que no es un tema que no quisieron entrenar en una cancha de grama sintética no 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 quieren hacer gimnasio preferimos hacer gimnasio en una cancha en mal estado por eso no jugamos el partido y no no vamos a entrenar en una cancha que no es peor no exacto ya ya no lo más te molesta Diego que que no les ya no lo más pero no no molesta al final el grupo como lo toma Diego como lo toma el grupo porque no les están respetando tampoco y de la mejor manera pues todos ponemos la mejor onda pero si no no hay cancha que quiere que haya no hay cancha es falta de planificación esta Diego no no falta de planificación el tema es que los organizadores bueno se rompió el partido y bueno y no hay cancha hoy es domingo pero la federación no tuvo plan B o sea están atados de manos como federación no te dicen nada es un tema de New Orleans que es difícil conseguir un campo bueno ahí están las palabras de Diego Vázquez que ha finalizado vino y se fue la selección no al final vino y se fue nos disculpan ahí la forma en como hemos transmitido pero es la única alternativa no de poderles llevar un poco las imágenes de lo que está ocurriendo aquí en en Baton Rouge la verdad que 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 es penoso no entendemos que el futbolista hoy se encuentre molesto enfadado también por la manera en como se le está tratando a una selección mayor de nuestro país y vamos a ver si si el capitán al final quiere hablar no o uno de los jugadores experimentados a quienes le dicen que han suspendido el juego también irresponsabilizan no porque esto lamentablemente parece equipo burocrático parece que que no hay un respeto por la selección de Honduras los jugadores aprovechan a a tomarse alguna fotografía mientras retornan a la selección y y lastimosamente es el trato que le están dando a Honduras previo a una competencia muy importante muy pero muy importante y y finalmente es penoso no es penoso para ver si si podemos tener la impresión de los jugadores más experimentados de la selección finalmente porque primera vez como periodista que experimento este tipo de situaciones también Jerry Jerry como vamos a ver si Jerry quiere hablar Jerry como se sienten como jugadores este trato indigno como futbolistas que están recibiendo al final la verdad es difícil es difícil porque queremos hacer las cosas bien estamos cerca ya de de una competencia importante como es la copa oro y bueno pero vamos a seguir vamos a seguir trabajando vamos a llegar bien y y lo más importante es que el grupo está unido ¿no había vivido algo así estando en una selección todo lo que ha pasado acá en el cristiano? no la verdad que no hasta ahora pero bueno tenemos que seguir tenemos que seguir trabajando el grupo está muy unido y bueno vamos a vamos a llegar bien a la copa oro ¿por qué esto no les afecta lo anímico no, para nada esto lo vamos a dejar atrás nosotros vamos a pensar siempre positivo el grupo está muy fuerte sabemos que vamos a ir a enfrentar una competencia importante y bueno vamos a trabajar para eso Jerry es cierto que como jugadores tomaron la decisión de no jugar el partido por la condición de la cancha porque es lo que se especula y queremos darle el chance a ustedes como jugadores a que aclaren ese tema sí porque esto es Honduras es la selección de Honduras no es ningún equipo entonces la selección de Honduras tiene que jugar siempre en buenas en buenas canchas bien, gracias Jerry Benson por aquí el capitán de la selección a ver qué tiene que decir como capitán Albert porque es indigno el trato que reciben Alex y Albert y queremos saber ¿no? ¿qué piensan como futbolistas? no, no puedo hablar en este momento estamos enfocados estamos metidos vamos a primeramente voy a hacer una buena copa oro ¿no hay malestar en el grupo por la forma en como se ha manejado todo en las últimas horas? nada, estamos estamos motivados estamos enfocados vamos a luchar para hacer una buena copa oro queremos darle el derecho a ustedes como jugadores le responsabilizan a ustedes de haber tomado la decisión de suspender el juego ¿fue así Albert en una consensuada decisión de futbolistas? no, nosotros estamos muy enfocados en la copa oro y primeramente Dios podamos hacer una buena copa oro bien, ahí Albert Ellis capitán de la selección de Honduras ha aceptado de alguna manera Jerry Benson que sí, ¿no? que ellos mismos tomaron la decisión de no jugar porque se debe de respetar la selección de Honduras no es cualquier equipito es la selección de Honduras y ha aceptado que entre jugadores tomaron la decisión de suspender el partido cuando aficionados hondureños también le gritaban a Jerry y al momento acababa la entrevista si jugaste en esa cancha ¿por qué ahora te opones a jugar con la selección ahí, ¿no? ayer vamos a ver si Omar quiere quiere dar entrevista porque Omar es otro de los jugadores que más experiencia tiene también quizás no a nivel de selección pero sí con mucho bagaje Omar bueno es lamentable lo que se está viviendo ¿no? como jugadores el trato que les están dando previo a un torneo importante donde no hay cancha donde les suspenden a última hora todo no, yo creo que hay que adaptarse a todo lastimosamente pues no hemos podido entrenar a mí no me corresponde realmente hablar respecto a ello y esperemos pues en Dios que de aquí al partido contra México lleguemos en buena forma y poder hacer una buena copa ahora mencionaba ayer que como futbolistas tomaron la decisión mejor de no jugar ese partido porque no es un equipito el que viene es la selección de Honduras y de alguna manera siente que le falta en el respeto yo creo que tiene que haber una mejor organización eso es indudable nosotros respetamos las decisiones que se tomen siempre en beneficio y cuidando la imagen de la selección así que vamos a trabajar con lo que se pueda y tratando de dar lo mejor para llegar bien a la copa yo creo que uno respeta y entiende muchas muchas cosas nosotros como jugadores pues tratamos de ser los mayores profesionales posibles y adaptarnos a todas las condiciones que se nos ofrezcan tratando pues de reitero de dar lo mejor y representar lo más dignamente al país Gracias Omar Elvir jugador de la selección nacional aquí varios hondureños presentes bueno una opinión que opinión tienes de buenas tardes pues yo lo que puedo decir como un aficionado más de la selección nacional de que creo que en primer lugar la culpa la tiene la directiva por no hacer bien la organización y luego el cuerpo técnico porque supuestamente se dice no me consta de que ellos fueron los que habían aceptado jugar el partido y ahora salen diciendo que no que por problemas de la cancha etcétera entonces tienen que organizarse mejor más que todo aquí en la opinión de la gente amigos bueno lamentable lo que sucede con la selección de Honduras ni entrenar ni jugar se quedan con el deseo aquí en Baton Rouge de poderlos ver si lamentable porque nosotros veníamos con la ilusión de ver la trajiquera y pues se fueron y la verdad que es triste fue el caso ¿habías comprado boletos para irlo a ver? si ya lo había comprado pero igual ¿les han dado devoluciones y todo? no si los van a dar la devolución de los boletos ¿cuánto había comprado ya en boletería? un boleto si 70 dólares valía la entrada y bueno ya les pactaron día de entrega del boleto y todo no eso no lo han dicho pero según si los van a devolver el dinero ¿de qué parte son? la selección no han podido ¿se han quedado con las ganas? pues sí pero imagínense ya se van de la nada no sabemos por qué bueno aquí más hondureños por este sector ¿de qué parte de Honduras sos? Tegucigalpa Tegucigalpa bueno lamentable lo que vive la selección ¿no? porque parece que ir por amateur la verdad buscando entrenar donde no hay ¿no? sí pues venimos todos venimos canchas desde muy pequeño yo era compañero con José Mario Pinto cuando las canchas eran de de tierra allá en el Birichichi y todo eso pero mi modo el entrenador dice que no se puede entrenar en estas canchas que están súper mejores que las de allá todavía bueno y al final se quedan con las ganas de verlo en un amistoso ¿no? porque mucho hondureño ya estaba listo para ir a ver a la selección sí, sí los quedamos con los boletos en las manos pero ni modo no se pudo bueno lamentable lo que pasa que hoy no tenemos un norte de rendimiento de la selección hondureña nada pues tienen que echarle más ganas y quieren seguir y con humildad se va a poder bien gracias ¿de qué parte de Tegucigalpa me dijiste? de la colonia San Miguel de la colonia San Miguel bueno aquí parte de la afición hondureña que se había hecho presente acá en los Estados Unidos para poder estar con la bicolor compartiendo y malestar ¿no? por la forma en cómo la selección está viniendo y está tratando bueno amigo hay molestia ¿no? por la manera en cómo manejan la selección hoy en día como equipo burocrático prácticamente mire ve es que no es como manejan la selección lo que pasa que es esto es más dinero que ver a su gente ¿me entiende? la selección depende a su gente a su gente no dependamos del dinero hey nosotros no tenemos nuestros hijos porque van a que mira la selección o la selección depende del dinero no dependen de los aficionados ay ¿qué hace Diego Vázquez? llevárselo llevárselo hey un calentamiento solo es un relajamiento que miren ahí tocar balón y que lo que hace Diego es decir que peores canchas entonces ¿qué le queda? que deje con su gente ahí hombre y que caliente ¿ah? lo que querían era compartir con el equipo nacional compartir colecto yo traigo a mi hijo miren para que venga y lo que hace es llevarse ya no se puede ni eso ni eso compartir no tienen humildad no tienen humildad ya Diego Vázquez está loco ya eso es es retornado de él ¿me entiende? ¿por qué? ¿por qué? deje lo que comparte la selección con su gente ¿sí? porque miren mi hijo mi hijo viene a verlo y lo que hace es llevárselo no, entonces no podemos llegar a esa situación puede ver la selección en la peor circunstancia de la vida porque no somos competitivos cancelan todo no hay certidumbre en lo que pueda pasar ya sí, no, claro claro ya ahí es es algo ¿cómo le diría yo? es algo que no puede que no puede estar pasando eso en la selección pero siempre ha estado pasando y siempre lo hemos sabido ¿ah? lo que pasa es que los federativos se dejan engañar de la gente se dejan ¿cómo le digo? los federativos manejan eso puro 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 business ¿me entiende? ah, y vienen a hacer esto aquí a Baton Rouge que aquí ya vemos muchos miles de hondureños que ese estadio iba a ser chiquito ¿ah? pero lo único que tenemos yo creo que lo vinieron a ver antes para poder para poder hacer el partido ¿ah? ah, y ahora su la afición molesta porque deja dejan que quería ver a la selección ajá y vienen aquí a un parque ustedes miran que es un parque que viene la toda la familia con sus hijos quieren venir a ver y lo hacen que es lo que se lleva entonces es cosas que se enojan pues ¿cuál es su nombre? gracias Héctor Flores Héctor Flores de Lloro Lloro bien, gracias Héctor Flores de Lloro Lloro bueno con esto cerramos otro episodio del ridículo que ha vuelto a ser la selección nacional en Baton Rouge la verdad lamentable penoso lo que está sucediendo en los Estados Unidos previo al torneo más importante de la confederación que pasen una feliz tarde en Diarios por Honduras